Mi victoria es intentar acabarlo. Que vamos a disfrutar de la experiencia. Con muchas ganas de salir. Estoy súper nerviosa, pero nerviosa de verdad. La prueba hay que venir muy preparado. Algo de dulce, tío. Qué majadera. Ahora viene lo más duro. Anoche, muchos kilómetros. En esa consiste, somos un equipo y todos tenemos que aportar nuestro granado de arena. Tienes que atender al GPS, los baches. No sé si llegaré o no. Enhorabuena. Hagáis lo que hagáis. Muy divertida, la verdad es que muy bonita, muy original. Esto es para contar a los nietos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.